Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Isla de la Juventud reporta tercer rebrote de coronavirus. Las autoridades del municipio especial cubano Isla de la Juventud reconocieron una tercera ola de rebrote de coronavirus en el territorio, de acuerdo con medios oficialistas locales, mientras que el gobierno reporta una tendencia sostenida a la disminución de contagios. La llamada potencia médica cubana tuvo que pedirle al gobierno de España donación de medicamentos debido a la escasez. Aunque los medios oficialistas cubanos reportaron la entrega de los medicamentos, ninguno mencionó el detalle que esto era a petición de La Habana. Un cubano en redes sociales denunció el robo de su moto a punta de cuchillo en el municipio Marianao de La Habana. Muchos usuarios comentaron que en efecto el robo de motos y vehículos eléctricos en La Habana se ha incrementado de forma alarmante, al igual que la violencia con la que los criminales llevan a cabo sus fechorías. La compañía Google amenaza con despido a empleados que no quieren vacunarse. Google comunica a sus empleados de que podrían ser despedidos si no cumplen con la política de vacunación contra la COVID-19. Google explica además que luego de dicha fecha se comenzará con un contacto directo con los empleados que no hayan sido vacunados y aquellos cuya solicitud de sección no hubieran sido aprobadas. Parlamento Europeo exigirá evaluar acuerdo entre Bruselas y La Habana ante aumento de represión en Cuba. Una propuesta de resolución común que se votara el jueves de aprobarse el P condenará en los términos más enérgicos los abusos sistemáticos contra manifestantes, decidentes políticos y líderes religiosos, activistas de derechos humanos y artistas independientes, entre otras personas, que incluyan detenciones arbitrarias y retenciones abusivas a los movimientos y las comunicaciones como arrestos y vigilancias domiciliarias, así como la tortura y los malos tratos perpetrados por el gobierno cubano. El régimen a través del MIMREX arremetió contra el Parlamento Europeo por la realización de un debate sobre la violencia de derechos humanos. Tras el anuncio, el régimen cubano no dudó en reaccionar, pues es evidente que no es de su agrado que a nivel internacional se exponga la represión que ejerce contra el pueblo cubano. Según el MIMREX, el debate del P se analizará la presunta situación de un grupo de ciudadanos que no son defensores de los derechos humanos en Cuba, ni representan a la mayoría de la población cubana. Sus acciones tienen como principal objetivo lograr un cambio de régimen en Cuba, subvertir el orden interno y desestabilizar el país a cualquier precio, afirmaron. OCDH promueve campaña Ningún preso político cubano invisibilizado. Una de las iniciativas de la campaña es fomentar que eurodiputados políticos y figuras relevantes de la comunidad internacional apadrinen y den visibilidad a un preso político. La respuesta ha sido muy positiva. Un número muy importante de eurodiputados de diferentes partidos y otros políticos españoles, en efecto cascada, han dado su sí para apadrinar a un preso político y apoyar moralmente a sus familiares. No despedimos de una nueva edición de Noticias.